con este proceso y de las relaciones institucionales que hemos establecido en el mismo y sobre todo de los futuros que se ha creado y que además se creará. Todos ellos estamos seguros que favorecerá el crecimiento de una sociedad de conocimiento y especialmente un crecimiento del I+, de Masí de las empresas. Este agradecimiento no estaría completo si no se dirigiese también a todo el personal de nuestra universidad que ha colaborado activamente en la actividad y en la ejecución de cada uno de los proyectos de estas cátedras. En primer lugar, a los directores que han llevado a cabo la mayor parte del trabajo de las mismas. También a los miembros de las comisiones mixtas que han contribuido desinteresadamente al trabajo de las cátedras. Y a nuestro personal de Administración y Servicios, a los numerosos profesores y estudiantes que han participado en todas esas actividades. Muchas gracias a todos y a todas. Hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos ante nosotros mucho trabajo en la tarea de abrir a la sociedad la universidad y de colaborar entre esta y los agentes económicos y sociales. Para llevar a cabo esta tarea, contamos con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera jornada de reconocimiento a nuestras cátedras institucionales y de empresa. La primera cátedra de la Universidad de Salagoza nació justamente hace diez años, el 15 de noviembre del 2001, firmada con Telefónica durante el mandato del entonces rector Felipe Pérez. Telefónica es uno de los operadores integrados de telecomunicación líder a nivel mundial en la provisión de soluciones de comunicación, información y entretenimiento. Está presente en 26 países de Europa, África y Latinoamérica. Interviene su presidente César Alierta. Señora presidenta, señor rector, señor secretario de Estado, amigos todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias en nombre de todas las empresas a la Universidad de Salagoza por este acto de reconocimiento de las cátedras institucionales y de empresa. No quiero decir lo contento que estoy de estar aquí en mi antigua universidad. Cuando uno tiene recuerdos y mira hacia atrás y recuerda los tiempos de estudiante en la Universidad de Salagoza, es una inyección de moral muy importante. Desde mis tiempos de estudiante he sido emprendedor y he estado trabajando en varias empresas y desde luego siempre he llegado a la conclusión que es fundamental la colaboración entre el sector privado y la universidad. Es evidente que las empresas estamos en contacto con el día a día de las necesidades de la sociedad y también hacemos un esfuerzo a todas las empresas por anticiparnos a cuáles van a ser las necesidades futuras de la sociedad. Y en esa colaboración con la universidad es claro para todos nosotros que el proceso constante de la revisión de las enseñanzas académicas es fundamental para garantizar la excelencia en la educación. Y esta relación, en mi opinión, debe articularse de forma permanente. Como decía muy bien la vice-rectora, es fundamental que cada vez más las empresas y el sector privado colaboremos con la universidad. Todos sabemos que la clave de cualquier sociedad son los profesionales mejores formados. Y los mejores profesionales formados, con una clara orientación a cuáles son las necesidades de la sociedad presente y futuras, debe ser el efecto conjunto entre las empresas y la sociedad. La relación directa que tiene la red de cátedras de empresas mantiene con la Universidad de Zaragoza favorece claramente esa cercanía entre el sector privado y el sector público y el sector universitario, que tienen que mezclarse en un solo uno. Y desde luego estoy seguro que va a ayudar a definir muchísimo mejor nuestro futuro. Para los universitarios es fundamental el contacto con las empresas. Yo creo que es una cosa fundamental. Manuel Terer y yo es un tema que comentamos muchísimas veces de cómo todavía esta sociedad, la sociedad española, tiene todavía que mejorar muchísimo en la coordinación entre las empresas y la universidad. Y es la clave del futuro y del desarrollo de nuestro país. Es decir, y para los estudiantes y las estudiantes, la posibilidad de mantenerse en contacto con las empresas les dará una ampliación clarísima de sus necesidades, de su formación profesional y dónde tiene que ir. Como muy bien decía, Telefónica fue pionera en la implantación de las cátedras de Telefónica. Y hace 10 años juntamos con la Universidad de Zaragoza esta cátedra de la que estamos tan orgullosos. La red de cátedras de Telefónica se extiende con las mejores universidades españolas. En este momento tenemos 27 cátedras en 23 universidades. Todas ellas focalizadas en un tema muy importante, que es el impacto que va a tener la tecnología en este nuevo mundo digital. Este nuevo mundo digital, porque como todos ustedes saben, ya el mundo es totalmente digital. Cualquier actividad de la vida pública, personal, las redes sociales, la salud, la educación, la economía, van a tener que tener un ambiente digital. Y las sociedades que se preparen para tener profesionales que entiendan la faceta digital del nuevo mundo, van a tener una ventaja comparativa muy importante. Nosotros trabajamos en las universidades españolas, prácticamente en seis campos, focalizados en el tema del mundo digital, que son la seguridad y la privacidad en la información, en la educación, en la sanidad, en la eficiencia energética, en la sostenibilidad social y en la productividad. Y también es evidente que es fundamental que estas labores que hacen las cátedras de Universidades y de Grupo de Enviado, me gustaría felicitar a la Universidad de Zaragoza por el éxito que tuvo las jornadas sobre la comunicación, sobre el comercio electrónico. Y la cátedra de Telefónica y de la Universidad de Zaragoza sobre la seguridad y la privacidad es fundamental. Seguramente, como todos ustedes saben, hay una cosa que transciende a las fronteras, que es el mundo de Internet. El mundo de Internet no tiene fronteras y llega a todo el mundo. Yo tuve el honor, la semana pasada, de ser uno de moderar, saben que paralelamente al G20 hay una reunión que se llama el Business 20, en la cual participan empresas de los 20 países. Fuimos cuatro empresas españolas y yo tuve el honor de moderar el grupo de trabajo sobre la gobernanza global. Y sobre la gobernanza global, el tema más importante era cómo asegurar la seguridad y la privacidad de la información para los ciudadanos, para las empresas, para la administración pública a nivel mundial, que es un tema que está pendiente de resolver, tenemos que resolver. Por eso, quiero recalcar que el potencial de esta cátedra sobre la seguridad que tiene la Universidad de Zaragoza tiene una proyección muy importante a nivel mundial. Y, como decía muy bien la rectora, es el momento de que seamos todos conscientes de que la sociedad desarrollada, en el caso concreto de nuestro país, si queremos seguir ocupando un puesto relevante a nivel mundial, el factor fundamental es involucrar la teoría del conocimiento a todos los sectores de la actividad productiva. La teoría del conocimiento, es decir, no solo los mejores conocimientos, sino solo las tecnologías de la información y la comunicación, son fundamentales, fundamentales para mantener la competitividad de nuestro país, de nuestras empresas y de nuestras administraciones públicas. Y el aspecto complementario son los estudiantes. Todos sabemos, todos sabemos que los profesionales en cualquier sitio del mundo son la clave que marca la diferencia entre unos países más desarrollados y otros. Desde ese punto de vista, yo creo que nos tenemos que solicitar todos estas iniciativas de la Universidad de Zaragoza, que son tan importantes no solo para la Universidad de Zaragoza, sino para nuestro país. La semana pasada también estuve en otro foro, el foro iberoamericano, en el que participamos miembros de todos los países latinoamericanos y de España. Y, evidentemente, una de las cosas que se ponía más de relieve, claramente otra vez, que la calidad de la formación de los profesionales es importante. Y quiero decir que España todavía tiene allí un punto importante de atracción para los estudiantes más importantes latinoamericanos, que debe reforzar nuestras relaciones bilaterales entre Latinoamérica y España, que tan importantes son para nuestro futuro económico. Y las universidades españolas, las universidades de Zaragoza, deberían jugar un rol muy importante en ese potencial tan importante en un mundo global en que nosotros tenemos la suerte de tener uno de los tres idiomas que más hablan en el mundo y que podemos jugar un rol muy importante en este mundo global y que ha cambiado de forma tan importante. Pues muchísimas gracias a la Universidad de Zaragoza y enhorabuena. El Consejo Superior de Cámara de Comercio, Industria y Avaluación es una corporación de derecho público integrada por representantes de todas las cámaras que defiende sus intereses en el ámbito estatal y la representa ante las diversas instancias nacionales e internacionales. A su vez, las cámaras agrupan a todas las empresas de su ámbito territorial para la defensa de los intereses generales del comercio y de la industria y son órganos asesores de la Administración Pública. Interviene el presidente del Consejo Superior, Manuel Teruel. Muy buenos días, querida presidenta del Gobierno de Aragón, querido rector, querido secretario de Estado, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, manifestar mi satisfacción y agradecimiento por estar en este foro y poder dirigirme a todos ustedes sobre un tema que a mí me apasiona, como es la vertebración empresa-universidad. Yo soy de las personas firmemente convencidas que la clave de futuro es la universidad y la empresa de la mano apostando por el futuro. Podemos presumir de la Universidad de Zaragoza tener 43 cámaras. Yo no soy sospechoso de su apoyo. La primera cátedra de cámaras de comercio es Cámara de Zaragoza, tiene una cátedra sobre la innovación y en mi empresa particular, la que me honró presidir, pues también tiene su cátedra, Tain Besser. O sea, de las 43, dos tengo el honor de que han venido de mi mano. Bueno, desde el Consejo Superior hemos firmado un convenio muy importante con la CUE, con el Consejo de Rectores, en el cual siempre está presente nuestro rector Manuel López, en el cual queremos vertebrar la relación empresa-universidad. Es un convenio en el cual la Universidad de Zaragoza tiene una presencia muy activa y, por ejemplo, la semana pasada arrancamos con uno de los sectores que queremos, que es una plataforma importante para experimentar y para potenciar, como el sector turístico y de 19 universidades, la primera que firmó fue nuestra Universidad de Zaragoza, porque entendemos que es un sector estratégico y es un sector donde podemos experimentar cómo vertebrar la universidad y todo el sector turístico y que sea un laboratorio de ensayo para el resto de los sectores. ¿Por qué es importante este convenio? Pues porque se va a apoyar y va a desarrollar temas tan importantes para la empresa, como la internacionalización, la innovación, la adquisición de tecnología, el fomento del espíritu emprendedor, el agrupamiento y la formación del management y también va a permitir la permeabilidad del universitario en el mundo empresarial. Porque entendemos que la universidad, y podemos sentirnos muy orgullosos de la magnífica formación económica que damos, de la formación técnica, de la formación empírica, pero hay una parte que es importantísima. Estamos en un mundo global y es el mundo de las habilidades. Hoy la mayor parte de la información está en la red, lo que hoy se innova rápidamente pasa en la red y lo que es importante es profesionales con buena formación universitaria capaces de adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias en el mundo mundial, en ese mundo global. Por lo tanto, ese convenio es una plataforma importantísima e insisto, nuestra universidad ha sido una parte muy activa. De cara a las empresas, pues va a ser un observatorio de las demandas sociales y productivas, va a permitir el incremento de la innovación en las pymes, tan desangeladas, como decimos en Aragón, que están de la Feria del Conocimiento, que es un programa del Consejo Superior, nos va a permitir potenciarlo y, sobre todo, va a permitir dar formación a lo largo de la vida del universitario. La universidad no puede ser algo que cuando uno termina su carrera ya no vuelve. Tiene que ser la puerta de la esperanza para el desarrollo futuro del universitario. Cualquier problema técnico, cualquier problema de innovación, la universidad tiene que ser la puerta por la que pasar para seguir desarrollándolo y para seguir formándose. Y para la universidad, pues es muy importante, saben que Bolonia cambia el concepto de las prácticas y desde las cámaras queremos ser ese vehículo, los 450 puntos que tenemos de contacto con las empresas, que sea el vehículo donde los universitarios puedan entrar para trasladarse a las prácticas dentro de las empresas, así como para la actualización del profesorado. Para eso sí que pido un esfuerzo y tenemos que romper esa especie de cristal invisible que no se sabe quién ha puesto, pero que la realidad es que la universidad y la empresa hay un cierto cristal invisible. Lo tenemos que romper porque ahora más que nunca el mundo nos necesita, los empresarios nos necesitan, los desempleados nos necesitan, los universitarios nos necesitan y tenemos una responsabilidad muy grande en esa vertebración. Y me queda una parte importante, es decir que en este mundo global tenemos que ayudar a la universidad a internacionalizarse, a que navegue en ese mundo global de la internacionalización y desde las cámaras tiendo mi mano para ayudarle a que navegue en ese mundo de la globalización. Muchas gracias. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad y de conexión entre esta y aquella. Entre sus objetivos se encuentran los de servir de cauce a las aspiraciones y necesidades recíprocas de ambas, dar a conocer a la sociedad las actividades y los recursos científicos, técnicos y artísticos y personales de la universidad y su capacidad de responder a las demandas sociales, así como promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad y fomentar las relaciones entre esta y su entorno. Interviene el presidente del Consejo Social de la Universidad de Sadagoza, José Luis Márquez. Buenos días, querida presidenta, rector, secretario de Estado, queridos amigos. Muchas gracias por haber dado la oportunidad al Consejo Social de poder compartir, aunque sea a lo largo de un solo minuto o dos, un punto que me parece relevante en un contexto como el que nos estamos moviendo hoy. Hace unas pocas semanas han aparecido dos informes, uno del COTEC y otro del CID, que son dos fundaciones orientadas a la innovación tecnológica y al conocimiento y desarrollo. Entre otras consecuencias que se pueden sacar de la lectura de esos dos informes, a mí me gustaría resaltar tres datos. Primero, nuestro país, España, es el noveno país del mundo en producción científica. Esa es una situación muy positiva. Somos el número 30 en cuanto a número de patentes por millón de habitantes. Esa es una situación menos positiva. Y ocupamos el puesto número 36 en cuanto a competitividad. Y esa es una situación todavía menos positiva. De estos tres datos, se puede deducir que somos una sociedad poco innovadora, que producimos ciencia, pero que no la podemos aplicar. Bien porque no toda la ciencia que producimos es la que la sociedad nos demanda, o bien porque tenemos una sociedad no innovadora. Nos cuesta innovar como sociedad. La innovación es la consecuencia de un estado mental, no de una actitud puntual en un momento dado, sino de un estado mental que fuerza un ejercicio creativo permanente de toda la sociedad. Inspirado por una sola frase sencilla y aplicable a todas las actividades nuestras. Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Desde atarse los cordones de los zapatos hasta diseñar un sistema de comunicación muy sofisticado. Ese convencimiento tiene que ser un convencimiento social y es fruto, indudablemente, de todo un sistema educativo. Para que eso se materialice en algo real, se transforme en algo que pueda aplicar el mundo real, hace falta que unos caminos de comunicación entre la producción del conocimiento y la aplicación del conocimiento estén sin obstáculos. Pues de eso se trata la reunión de hoy. La política de empresas, de cátedras de empresa y universidad, lo que hacen es eliminar obstáculos en ese camino de comunicación entre la generación del conocimiento y el mundo real. Es un camino que estamos emprendiendo y que tenemos que insistir en él, huyendo de la autocomplacencia y aspirando siempre a que lo que de verdad necesitamos es una sociedad innovadora. Espero que este ejemplo continúe y que sigamos haciendo más empresas en el futuro, más cátedras en el futuro. Muchas gracias. La Secretaría de Estado de Investigación tiene entre sus competencias la coordinación de la participación de la comunidad científica y de los agentes económicos y sociales en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Investigación Científica y de Desarrollo e Innovación, así como la planificación, seguimiento, coordinación y evaluación de dicho plan. Interviene el secretario de Estado, Felipe Petriz. Excelentísima señora presidenta del Gobierno de Aragón, rector magnífico, autoridades, amigas y amigos, mis primeras palabras también quieren ser de agradecimiento y felicitación. agradecimiento al rector por su amable invitación a participar en este acto hoy por cierto día festivo en Madrid que me ha ayudado mucho para que pudiera estar aquí y por todo ello me siento muy afortunado, afortunado por poder estar aquí, por poder encontrarme este rato con tantos amigos y amigas. En segundo lugar, palabras de felicitación a la Universidad de Zaragoza, a su rector, muy en especial a la vicerrectora, por el camino recorrido con las cátedras institucionales y de empresa hasta la fecha de hoy. Felicitación también a las instituciones, empresas y personas que han tenido a bien promover o aceptar la creación de estas cátedras. Si me lo permiten, considerando que detrás de cada proyecto importante siempre hay un alma que lo impulsa, que lo desarrolla y que lo mejora en cada cátedra, en mi opinión hay dos almas, una la perteneciente a la parte institucional de la Universidad de Zaragoza y otra perteneciente a la parte institucional o bien...